Es del primero de octubre y lo que ha hecho Chile es avanzar un poquito más porque ya estamos hablando de que pueden ingresar no únicamente chilenos o residentes chilenos, sino que, por ejemplo, Tano, a partir del primero de octubre querés ir a Chile, podés ir a Chile, pero tenés que tener en cuenta algunas cuestiones que te van a pedir. Por ejemplo, esquema de vacunación completo, PCR negativo. ¿Cualquier vacuna? ¿Tenés claro eso o no? Sí, cualquier vacuna. No hay ningún problema con el tipo de vacuna que te hayan colocado. Ahora, si tenés puesta una sola vacuna, vas a tener que hacer un aislamiento de 7 días. Si tenés el esquema de vacunación completo, el aislamiento lo tenés que hacer igual, pero por 5 días. Con lo cual, ¿puede ingresar cualquiera? Sí. Pero si te vas a vacacionar o a cualquier lado de Chile por X motivo, vas a tener que tener en cuenta todas estas cuestiones y ver si finalmente te conviene. Cuarentena es cuarentena, no es cruzar y quedarte encerrado en un departamento o en un hotel 5 días. Que tenés que acreditar además cuál va a ser, porque te pueden ir a verificar que efectivamente estés en ese lugar. Es complicado para los mendocinos, que por ahí solemos cruzar por un fin de semana largo. No, bueno, eso no, evidentemente no. Olídate. Y no solamente eso, sino que además tenés que tener un seguro de salud que tenés que contratar vos con una cobertura por hasta 30 mil dólares. Que de acuerdo a lo que nos decía Osvaldo Valle, más temprano está saliendo entre 9 mil y 10 mil pesos. Con lo cual, tenés que tener en cuenta todo esto si vos a partir del 1 de octubre y si no sos ni chileno ni residente chileno, querés ir por cualquier motivo, todos esos requisitos vas a tener que tener en cuenta. Atención, porque pueden estar mirando de Argentina también para implementar algunos de esos requisitos cuando permitan el ingreso de turistas. ¡Gracias!